Está dedicada a realizar encuestas telefónicas automáticas. Le pido y nos haga el favor de contestarnos en las sencillas preguntas con respecto a las próximas elecciones de gobernador. Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador de Nuevo León, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Si pienso votar por el senador Víctor Fuentes del PAN o Prima 2 en su teclado telefónico. Si pienso votar por la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores de Morena o Prima 3. Si pienso votar por Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de Guadalupe, o Prima 4. Si pienso votar por el senador Samuel García del Movimiento Ciudadano, o Prima 5. O Prima 0 para escuchar de nuevo la pregunta.